Y se realizó el tercer encuentro nacional de asociaciones de Aikido en el país. Una gran idea, sin duda, Mariano Naranjo, porque esto une, ¿no es cierto? Se puede realizar una confraternidad entre tantas escuelas de este arte marcial. Este milenario arte marcial, como lo va a mencionar en su reportaje Rocío Mayorí, que sin duda es una prueba más de que nuestro país es cuna, cuna de diversas artes marciales. El pasado fin de semana, escuelas de Aikido de todo nuestro país se dieron cita en la Villa Deportiva Nacional para el tercer encuentro de cultores de este milenario arte marcial. Esta importante reunión se reanuda luego de 20 años y llegaron para tan especial ocasión delegaciones de 13 ciudades del interior del país. Tenemos practicantes de grupos, de asociaciones de todo el país, por eso es que este encuentro ha pretendido reunir a todas las asociaciones de Aikido del Perú y pretende de este modo enviar un mensaje, un mensaje de que aun cuando provenimos de escuelas o vertientes distintas, creemos que esta diversidad enriquece nuestro arte. Este arte no distingue edad ni sexo, puede ser practicado desde cualquier edad y hasta que el cuerpo mande. La sugerencia es, por lo general, a partir de los 5 o 6 años, en donde los niños pueden ser iniciados en la práctica vía el juego o vía actividades psicomotrices. La técnica propiamente ya requiere algún grado de madurez y el aspecto filosófico se adquiere conforme el practicante avanza en el dominio técnico. Si no ha escuchado antes sobre este deporte, aquí le explicamos algunos detalles para que pueda animarse a practicarlo. La práctica del Aikido, del arte marcial en general, implica que no importa la talla, el peso, el sexo, lo que queremos es que no solamente sea una disciplina que cultive el cuerpo, sino fundamentalmente el espíritu y la mente. Pretendemos que todos nuestros alumnos desarrollen su máximo potencial físico y mental. Tenemos 10 grados de aprendiz o Kyus y 10 grados de maestro o Dan. Los grados Kyus se diferencian por el color del cinturón. A partir del cinturón negro es tradicional el uso del hakama, que es esta prenda, que es una prenda tradicional, antigua en el Japón, usada por los guerreros bushí o samurái. La idea es que no se noten los pasos mientras el practicante ejecuta la técnica. Este encuentro sirvió para estrechar vínculos de fraternidad entre todas las escuelas. Este encuentro sirvió para estrechar vínculos de fraternidad entre todas las escuelas.